Continuando con la operación Júpiter 5 que lidera el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado FESCO en las últimas horas, equipos especiales de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas han logrado concretar una operación más, esto aquí en la capital de la República, específicamente en la colonia Kennedy donde gracias a los trabajos de inteligencia e investigación que se venían desarrollando se ha logrado ubicar y capturar a un miembro activo de la organización criminal Mara Salvatrucha quien ha sido identificado por las autoridades como Carlos Enrique García Padilla de 25 años él es conocido en el mundo criminal con el alias de Gallo y según las investigaciones en poder de los agentes era el responsable de venir ejerciendo la venta y distribución de drogas en este sector en nombre de la Mara Salvatrucha al momento de ser capturado alias Gallo los agentes le han decomisado droga, dinero en efectivo, producto de estos alucinógenos además de un teléfono celular, es importante mencionar que producto de la operación Júpiter solo aquí en la capital de la República ya son más de 10 los miembros de organizaciones criminales que han sido capturados por lo que nosotros continuamos pidiéndole a la población hondureña ejerzan su denuncia a través de la línea 143 y el 911 para que continúen fortaleciendo la operatividad que se viene desarrollando en el marco de la operación Júpiter 5 en todo el territorio nacional ... Gracias por ver el video.